A veces se me seca la saliva y lloro como un niño abandonado pues tengo el corazón en carne viva por culpa de tu amor desesperado por culpa de tu amor que es mi bandera mi cielo, mi arco iris, mi martirio el negro callejón de mi ceguera y el monte de pasión de mi delirio a nadie, a nadie dije seré tu compañero que vivo, que vivo de esos brazos prisioneros y esclavo de este amor que me disloca y esclavo de este amor que me disloca de mi boca no dejo en mi silencio de quererte mas nunca ni a la hora de mi muerte se escapará su nombre de mi boca de mi boca se escapará de mi boca y esclavo de este amor que me disloca y esclavo de este amor que me disloca